Y volvimos, pero realmente han pasado 25 años y todos nos miramos y decíamos ¡Sí! Es como esas reuniones donde no ves a la gente por mucho tiempo pero cuando la ves es como si no hubiera pasado el tiempo. No, yo no quiero que nadie se olvide de Marcela, nunca en la vida jamás. O sea, creo que ha sido mi personaje icónico, más lindo. Y yo dije, Lorna, terminamos, terminamos. Habían sido dos años muy largos. Y yo era como, no puedo creer, terminamos. Entonces para mí es súper importante, ahorita estoy escribiendo mi libro, o sea, sigo batallando fuertemente con el tiempo. Así que vivan intensamente de verdad, cada día, cada día. ¡Sospechosos de siempre! ¡Sospechosos de Mundo Now! Mi nombre es Alonso Bañuel. Hoy estamos con una queridísima actriz que una de sus comidas favoritas o lo que más disfruta es el desayuno, así como lo oyen. Su bebida favorita es el whisky, también el agua. Se tarda mucho quitándose el maquillaje y aunque Leo no se considera dominante, una de sus películas favoritas es Los sospechosos de siempre y tiene una frase que es nada es permanente, por eso ella siempre viaja ligera. Ya no me tardo más en presentar a la queridísima y talentosa Natalia Ramírez. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias, Alonso. ¡Qué informado estás! ¡Qué bien informado estás! Natalia, pues es un honor y qué gusto tenerte aquí. Yo creo que todos te lo dicen, pero yo creo que eres también. Además, el amor imposible de mucha gente, el crush de muchos que crecimos viendo la Betty la Fea, pero cuéntanos acerca de esta buena noticia, que es esta historia, qué pasa con Betty la Fea 20 años después que se va a estrenar por Prime Video. Entonces, cuéntanos cómo nace esa historia, cómo te convencieron, qué es lo que vamos a ver. Bueno, mira, esta nueva historia, porque es prácticamente una nueva historia en donde vamos a ver qué ha pasado con estos personajes durante todo este tiempo, hay personajes nuevos, está toda la parte joven, pues porque ya todos estamos grandes también, ha pasado el tiempo, en la vida real han pasado 25 años, eso fue en 1999. Ahí pueden esperar, yo creo que la añoranza, pueden esperar la tecnología, lo que ha hecho toda la tecnología con nosotros, lo rápido que vamos, lo rápido que se cuentan las historias ahora, la añoranza de todos los personajes, ahí están los personajes principales, que es divino tenerlos a todos, y fue muy lindo, y una historia encantadora. Yo siento que estos elementos que entraron nuevos hicieron que esta historia creciera un montón. Oye, Natalia, pero ¿cómo regresa? Bueno, sabemos que Betty regresa ya casada, con otras, ya de alguna forma un poco diferente, pero ¿cómo regresa en este caso Marcela? O sea, Marcela también va a ver esos encontronazos con Betty, ¿cuál es ahora la diferencia de la Marcela de antes a esta nueva versión? Yo siento que la Marcela de antes a esta nueva versión es que el desamor ha logrado su objetivo. Después de 20 años o de 25 años, el desamor de Marcela ha ido sanando, aunque cuando tú tienes un amor tan fuerte como el que Marcela le tuvo armando, es difícil de sanar, y de todos modos es como una herida que cierra, abre, cierra, abre, cierra, y es algo con lo que ella ha tenido que lidiar todo este tiempo. Entonces es bien interesante cómo ella logra convivir en Ecomoda con estos dos personajes que además la historia terminó cuando ellos estaban casándose. Marcela, bueno, regresan también otros personajes, Patricia, Lorna, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Regresa también, bueno, el cuartel de las... Sí, igual colgada como un loro aquí. ¿Tú tienes alguna amiga que es así? ¿O amigo? Claro. Todos tenemos a alguien insoportable al lado. Exacto. Y aparte tú te llevas también muy bien con Lorna, ¿verdad? O sea, hicieron una amistad súper buena que hasta la fecha se siguen muy unidas. Nosotros nos conocimos como dos años antes de un año y medio, por ahí antes de la novela. Así que la conozco antes de Yo soy Betty la Fea. Y sí, somos como hermanas. Bueno, también me imagino que también hay un sentimiento y una emoción de ver a esos queridos actores con los que marcaste historia también, ¿no? El cuartel de las feas te preguntaba porque regresan también, pero regresan también sin algunos integrantes originales. Por ejemplo, sin Inesita, que lamentablemente falleció, sin otros personajes que a lo largo de estos años también han fallecido, ¿no? Incluso sin... Sentida, profesor. Exactamente. También la muerte de Fernando Gaitán que te afectó también en su momento mucho cuando te dieron la noticia, partiste al hospital, llegaste en tres minutos y te dijeron tú te vas a hacer cargo de todo, te pidió su esposa. ¿Cómo te ha impactado todo regresar y de alguna forma recordar a todos esos integrantes que ya no están ahora con nosotros? Mira, yo siento que... Yo siento que todos están. Si supieras. Nosotros sentimos a Fernando muy presente en las grabaciones, en el set. El que cree, cree. Y el que no cree, está bien. No hay problema. Y el que cree, y le parece absurdo lo que estoy diciendo, también está bien. No hay rollo. Pero nosotros sí creemos. Creemos mucho. Y lo sentíamos muchísimo. Y yo creo que Fernando siempre quiso... De hecho, cuando se hizo la obra de teatro, uno de los requerimientos de Fernando es que fueran los originales. No le interesaba que fuera otro equipo. Y cuando logramos tener los originales, ahí él arrancó a escribir. Así que yo creo que si le hubiéramos dicho, tenemos los originales, vamos a hacer una nueva historia 20 años después, él hubiera estado muy feliz seguramente. Y yo creo que lo está. Y con lo que yo ya vi, porque yo ya pude ver capítulo 1 y 2, sé que estaría feliz y dichoso. Juan, dices que también es una gran responsabilidad hacer esta historia. También, cuando hicieron en Betty y la Fea, tú mencionabas que tú decías en los libretos algunas ocasiones también cuestionabas algunas cosas, cuando te parecían cosas que tal vez tú no estabas muy de acuerdo. Decías, oye, pero ¿por qué esto lo están haciendo muy machista? O así. También ahora te intervienes en los libretos. ¿De qué forma ayudas al desarrollo? Siempre de una manera muy respetuosa, porque al fin y al cabo el libretista se ha tomado su tiempo de escribir y de analizar y él sabe para dónde va. Yo no sé para dónde va. Entonces, esa es una de los puntos claves que además Gaitán siempre me decía, espérese, es que usted no sabe ni para dónde va. Y ya me está. Pero mira, tanto Pucheros como Marta como Luis, que son los libretistas, todas son muy accesibles y pudimos dar ideas y pudimos compartir que además también fue muy interesante cómo entre todos que nos conocemos nuestros personajes también, pudimos poner nuestro granito de arena en esos textos para que funcionaran súper bien y que no se alejaran mucho de lo que veníamos haciendo. porque yo siento que la gente es como eso. No sé, tú te dejas de ver con un amigo 20 años y te garantizo que te sientas con él y no ha pasado el tiempo. Es algo así. O sea, yo dejé de ver a Marcela muchos años y ahora ya me la encontré otra vez y como si no hubiera pasado el tiempo y inclusive nuestras primeras escenas fueron en sala de juntas y Julián Arango decía, no se sienten que anoche estábamos grabando en sala de juntas nos fuimos a la casa y volvimos pero realmente han pasado 25 años y todos nos miramos y decíamos sí, es como esas reuniones donde no ves a la gente por mucho tiempo pero cuando la ves es como si no hubiera pasado el tiempo. Espero que les pase lo mismo. Claro que sí. Oye, Natalia y Marcela, este, ¿qué, me imagino que a lo largo de estos años le guardas un cariño enorme y hay personajes que yo creo que siempre se quedan pero además de esos carterazos que te daban cuando te veían en las calles o recogramos ah, bueno, nada más uno ok, un carterazo que te dieron pero y una señora mayor la verdad ¿qué más te ha dejado Marcela? o sea, porque yo creo que es algo que ya va a ser para siempre para toda tu vida mira, Marcela intimida a la gente si yo voy con mis compañeros porque tenemos una obra que se llama El Diván Rojo y vamos con Lorna y Julio César por todas partes y vamos los tres a Lorna y a Julio César les piden foto no, en serio a mí no yo me puedo quedar quieta y Lorna siempre muy generosa es Nati, ven y yo a mí no me han dicho hombre ¿sí? pero es porque la gente se siente intimidada por un personaje y no logran desconectar hay gente por ejemplo que no logra reconocer el personaje sino que me reconoce a mí y es como una cosa muy familiar de obra y después se dan pues de ay Marcela ay no es algo que siempre me ha causado una curiosidad enorme así que a través tuyo les quiero decir que si me pueden pedir fotos y yo con mucho gusto las doy claro que sí oye Natalia pero nunca después de que terminó Betty la fea que seguiste haciendo novelas y seguiste haciendo en Venezuela en la misma Colombia España Argentina hiciste muchos trabajos pero nunca te entró una depresión o tristeza o incertidumbre decir o sea ¿cómo voy a superar el éxito de Betty la fea? ¿nunca entraste en esa crisis? no yo no quiero que nadie se olvide de Marcela nunca en la vida jamás o sea creo que ha sido mi personaje icónico más lindo aunque tuve otro personaje muy bello que fue mi primer protagónico que se llamaba Sarita en una novela que se llamaba Quieta Margarita que se hacía de época en los 50's pero Marcela es como mi uuuh que fue lo lindo de terminar de Marcela y empatar porque empate de una con una comedia infantil que se llamaba a mi pequeña mamá y era una bruja esto sí que era totalmente diferente a Marcela entonces eso también me ayudó mucho a como a desligarme de Marcela pero no yo no quiero que nadie se olvide ni yo de hecho a mí la gente me dice Marcela y yo volteo me dicen Sarita y Jimena Eugenia los nombres de mis personajes sin idea pero Marcela yo ese sí volteo ya casi tenemos que terminar pero por último a mí me llama mucho la atención que después de una de tus momentos difíciles y momentos buenos pero hubo un momento que te marcó mucho en tu vida en Venezuela cuando sufriste el secuestro exprés y a partir de ahí llegaste y le dijiste a Ricky a tu esposo a partir de ahora voy a vivir la vida como si fuera el último día de mi vida cómo cómo te ha ayudado esa filosofía de vida a disfrutar la vida qué le dirías a la gente para que también disfrute la vida así como tú mira que lo hagan porque es que tú nunca sabes lo que va a pasar mañana la gente da por hecho que tenemos mucho tiempo y no tenemos mucho tiempo no sabemos cuánto tiempo es sí de pronto yo puedo tener 30 años más 40 años más no creo pero sí pero qué tal que yo mañana sí o me maten como pensé que me iba a pasar en Venezuela entonces pues cuando yo me levanto en las mañanas me levanto muy temprano duermo muy poco realmente trato de vivir cada día te juro por Dios como si fuera el último soy la más cumplida en el mundo entero con el tiempo porque no sé cuánto me queda entonces cada minuto cuenta cada minuto quiero aprender desarrollar habilidades ayudar a más personas quiero leer mis libros favoritos quiero si me entiendes quiero hacer muchas cosas y esto y esto que me pasó en Venezuela hasta el día de hoy me ha permitido hacer un montón de cosas que tal vez pensando que me quedaba mucho tiempo no las hecho entonces para mí es súper importante ahorita estoy escribiendo mi libro o sea sigo batallando fuertemente con el tiempo así que vivan intensamente de verdad cada día cada día cada día a cada persona que ven que aman dígale te quiero te adoro te admiro te respeto te odio me quedas como un chorizo díganlo todo porque de pronto mañana ya no pueden decirlo muy bien Natalia pues muchísimas gracias algo más que quieras agregar por último yo sé que has dicho muchas cosas de Betty la Fea pero di un secreto que no hayas dicho de Betty la Fea de algo que te pasó algo para todos los fans de Betty la Fea porque has dicho de cuando se abrazaban tú y Ana María Orozco al terminar las escenas de peleas lo de Cecilia Oloco muchas cosas pero una cosa que no hayas dicho cuéntanos ay Dios me agarras para de base bueno la mi última escena cuando entro al ascensor con Lorna eran como las tres y media cuatro de la mañana tal vez tres y cuatro de la mañana y se cierra el Chinomatic porque además quiero decirles que esas puertas se cerraban eran con dos muchachos que cerraban con una cuerdita las puertas y las puertas se hacían así entonces ellos estaban muy coordinaditos porque si uno se adelantaba el otro sí hasta que las dos puertas se cerraran bien y estaban inspirados ese día pues porque o era o era y yo entro al ascensor Lorna dice si te vas tú me voy yo se mete al ascensor la puerta se y yo miré a Lorna y le dije Lorna terminamos o sea cuando dijeron queda y yo dije Lorna terminamos terminamos habían sido dos años muy largos y era como no puedo creer terminamos y fue como un gracias sí ya era muy agradecidos pero muy cansados también estábamos muy cansados muchísimas gracias Natalia ya por último invitar a la gente de Mundo Now a que no se pierdan Betty la Fea y lo que va a pasar veinte años después por Prime Video ok eso es Mundo Now Mundo Now bueno pues quiero invitar a todos los espectadores oyentes y demás de Mundo Now a que no se pueden perder Betty la Fea por Prime Video les va a encantar muy bien muchísimas gracias Natalia un gusto un beso gracias por esta entrevista gracias por hacer la tarea no te imaginas lo satisfactorio que es que un periodista que haya hecho la tarea te entreviste felicitaciones gracias no se ve mucho muchísimas gracias gracias a ti gracias